La población aquí ya conoce sus rutas de albergue, sus rutas de evacuación y todos aquellos lugares donde ellos se van a autoproteger. Nosotros sabemos que ya tenemos una experiencia en 1992, un sismo de 7.2 grados en la escala de Richard, una ola aproximadamente de 15 metros. Esta sería la reacción ante un posible tsunami que ensayan pobladores de las costas de Poneloya y Las Peñitas, en conjunto con autoridades del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. Nosotros ya hemos destinado una serie de capacitaciones para organizar grupos comunitarios y también una serie de equipamientos y también la instalación de sirena para activar como sistema de alerta temprana desde Managua. Hemos venido trabajando en preparar a la comunidad en que conozca, llamémoslo así, cómo es que se forma un tsunami, qué es lo que provoca, qué es lo que hay que hacer, cómo organizarse para ponerse a resguardo. Para lograr una respuesta efectiva ante un posible desastre se han estudiado diferentes mecanismos que permitirán a la población de esta zona costera actuar con diligencia y evitar en tanto sea posible la pérdida de vidas humanas. Bueno, haría un poco de todo, ¿verdad? Salir corriendo o buscar a lo más chiquito, agarrarlo, salir corriendo para lo más alto, para las lomas. Me parece bien porque nos ayudan a organizarlos para poder estar preparados para el maremoto, tsunami, que siempre todos los años lo hacemos. Miro bien yo porque aquí nosotros no sabíamos nada de eso, que hay que buscar para arriba, hay que buscar para abajo y lo miro que ahora ellos están organizando y la gente nos está enseñando y nosotros estamos aprendiendo. Desde León, Amelia Calderón, Lo que se vive.